Demet Özdemir se casará en el consulado el 19 de noviembre. Estamos aquí con las novedades de Última Hora sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Demet Özdemir está de nuevo en Estados Unidos. Demet Özdemir está nuevamente en Estados Unidos para encontrarse con su amante turco Kadir Güneş, que vive en Estados Unidos. Entonces, ¿se va a casar Demet Özdemir? Aquí está la solicitud de Demet Özdemir al consulado. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Demet Özdemir se casará en el consulado el 19 de noviembre. Estamos aquí con las novedades de Última Hora sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Demet Özdemir está de nuevo en Estados Unidos. Demet Özdemir está nuevamente en Estados Unidos para encontrarse con su amante turco Kadir Güneş, que vive en Estados Unidos. Entonces, ¿se va a casar Demet Özdemir? Aquí está la solicitud de Demet Özdemir al consulado. En un documento revelado, se afirmaba que Demet Özdemir era ciudadano estadounidense. Mucha gente pensó que la razón de esto fue que Demet Özdemir se casó con Kadir Güneş. Sin embargo, no hay ningún documento que demuestre que Demet Özdemir haya tenido tal matrimonio. Demet Özdemir, uno de los no hombres populares del mundo de la televisión turca, ha estado en la agenda con sus recientes visitas a Estados Unidos y las acusaciones sobre su vida privada. En particular, un documento que surgió recientemente generó especulaciones de que Özdemir se casaría en un consulado en Estados Unidos el 19 de noviembre. Si bien esta afirmación causó un gran revuelo entre sus fanáticos y los medios, la relación del actor con su amante turca en Estados Unidos, Kadir Güneş, comenzó a ser discutida nuevamente. Aquí están los detalles de este proceso y cosas para preguntarse. Demet Özdemir se casará en el consulado acusaciones, solicitud misteriosa el 19 de noviembre. Demet Özdemir, uno de los no hombres populares del mundo de la televisión turca, ha estado en la agenda con sus recientes visitas a Estados Unidos y las acusaciones sobre su vida privada. En particular, un documento que surgió recientemente generó especulaciones de que Özdemir se casaría en un consulado en Estados Unidos el 19 de noviembre. Si bien esta afirmación causó un gran revuelo entre sus fanáticos y los medios, la relación del actor con su amante turca en Estados Unidos, Kadir Güneş, comenzó a ser discutida nuevamente. Aquí están los detalles de este proceso y cosas para preguntarse. Las visitas de Demet Özdemir a Estados Unidos Las visitas de Demet Özdemir a Estados Unidos Demet Özdemir llamó la atención con sus visitas a Estados Unidos en los últimos meses. El actor, que inicialmente se pensó que había viajado al país para hablar de su carrera y participar en proyectos internacionales, se convirtió en blanco de especulaciones sobre su vida privada cuando viajó por segunda vez a Estados Unidos. Estas visitas de Özdemir, quien supuestamente tiene una relación con el empresario turco Kadir Güneş, fortalecieron las acusaciones de relación. Özdemir volvió a viajar a Estados Unidos la semana pasada, y se afirmó que se reunió con Kadir Güneş. Si bien se afirmó que la pareja se conoció en Los Ángeles, la noticia de que Özdemir solicitó un consulado después de esta reunión llegó a la agenda como una bomba. Según un documento difundido en los medios y las redes sociales, se afirma que Demet Özdemir presentó una solicitud oficial en un consulado turco en Estados Unidos el 19 de noviembre. En los comentarios hechos sobre la base del documento, se afirmó que Özdemir presentó esta solicitud de matrimonio. Al parecer, la actriz ha iniciado los trámites necesarios para casarse con Kadir Güneş. Sin embargo, todavía no se ha hecho ninguna declaración clara sobre la exactitud de este documento. Especialmente el representante de Demet Özdemir y su círculo más cercano guardan silencio sobre estas acusaciones. ¿Demet Özdemir se convirtió en ciudadano estadounidense? Otra noticia que acompañó a las solicitudes consulares de Özdemir fue la especulación de que el jugador era ciudadano estadounidense. Según rumores difundidos en las redes sociales, la solicitud de Demet Özdemir en Estados Unidos se interpretó como un paso para obtener la ciudadanía estadounidense. Si bien algunas fuentes afirman que Demet Özdemir está intentando obtener la doble ciudadanía casándose en Estados Unidos, estas afirmaciones aún no han sido respaldadas por pruebas oficiales. Algunos de sus seguidores argumentaron que Özdemir podría haber dado ese paso para participar más en proyectos internacionales. Demet Özdemir y Kadir Güneş, el dúo en el centro de las acusaciones de matrimonio. Las acusaciones sobre una relación entre Demet Özdemir y Kadir Güneş volvieron a salir a la luz con las visitas del actor a Estados Unidos. Si bien las frecuentes visitas de Özdemir a Estados Unidos se atribuyen a su relación con Kadir Güneş, se afirma que la pareja dio pasos serios hacia el futuro durante su último encuentro. Algunas fuentes afirmaron que Kadir Güneş le hizo una propuesta de matrimonio a Demet Özdemir y esta oferta fue aceptada. Sin embargo, Özdemir ya ha hecho declaraciones anteriormente sobre su vida privada. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Demet Özdemir y Kadir Güneş, el dúo en el centro de las acusaciones de matrimonio. Las acusaciones sobre una relación entre Demet Özdemir y Kadir Güneş volvieron a salir a la luz con las visitas del actor a Estados Unidos. Si bien las frecuentes visitas de Özdemir a Estados Unidos se atribuyen a su relación con Kadir Güneş, se afirma que la pareja dio pasos serios hacia el futuro durante su último encuentro. Algunas fuentes afirmaron que Kadir Güneş le hizo una propuesta de matrimonio a Demet Özdemir y esta oferta fue aceptada. Sin embargo, Özdemir ya ha hecho declaraciones anteriormente sobre su vida privada. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!